El comandante de la policía del departamento Magdalena Medio, coronel Ramiro Castrillón Lara, intervino en la jornada Alcaldía en Movimiento y al final de la misma resumió así su intervención. La policía también está en movimiento, nosotros estamos yendo a las diferentes juntas de acción comunal, a las diferentes comunas, para con la comunidad verificar qué problemas tiene en materia de seguridad y contribuir a que esa problemática se logre reducir a la más mínima expresión. Para el oficial de la policía este tipo de encuentros con la comunidad fortalecen los lazos con las autoridades y en el caso particular de la policía la experiencia sirve para reforzar temas de seguridad. Hemos hablado de algunas estadísticas, por ejemplo Barranca Bermeja tiene una disminución del 29% menos de delitos con respecto al año inmediatamente anterior y que la Comuna 7 tiene 63 por menos de delitos que el año inmediatamente anterior, eso quiere decir que la tarea la estamos haciendo. Al final Castrillón Lara anticipó que el 60% de los nuevos policías que llegarán al departamento serán para Barranca Bermeja.